Muy bien, acá estamos de nuevo, vamos a ir calentando, entonces ya el aceite está fuera, las papas están listas, acá las vemos. Vamos entonces a hacer nuestra tortilla. Para la tortilla les propongo, agarremos una cebollita que no puede faltar y un pimiento, un morrón y algo de cebollita de verde. Vamos a pelar las cebollas, morrón, aceite. Alimentémoslo con unas maderitas, poquitas porque ya hay buena temperatura acá, ya se ve. Cebolla, ajito, que no se dore, por eso ahí empiezan a ir los ajos. Preparo el morrón, bastoncitos. Verdeo, la cebolla, ahí la vamos a tener acá al costado, ya vas a ver para cuándo. Sal, pimienta, ají molido y orégano. Muy bien. Cebollita, morroncito, esto está listo. Vamos a armar nuestra tortilla. Perfecto, vamos a hacer así. Hoy, aceite de oliva. Plaquita, aceite. Vamos a cascar unos huevos. Sal. Nuestras papas. Vamos a incorporar. Cebolla, morrón, orégano, ajo, ají molido, aceite de oliva, tenía esto. Verdeo, la parte verde en este momento. Esta va a ser nuestra tortillita. La vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo tarda? 20 minutos. 20 minutos. Va bien. Voy a poner dos huevos más. Bien. Tortilla lista. Cochinillo en el horno, tortilla al horno. Mientras tanto, entonces sí, ahora mientras que se cocina, nos vamos a hacer una salsita para acompañar a este cochinillo. Vamos al horno. Te quiero mostrar esto, mirá. Mirá cómo va. Lo quiere ver mejor en su casa. Me voy a quemar. Tengo un trapito que es para esto acá. Mirá. Mirá. ¿Lo ves? Bueno. ¡Oh! ¡Qué más! Tortilla. 20 minutos. En 20 minutos tengo cochinillo y tortilla de papa. Mientras que esperamos que se termine de cocinar nuestra tortilla de papa al horno, vamos a hacer una salsita que es muy piola, muy rica para nuestro cochinillo. Miren. Lo primero que tengo acá son unos pepinos que personalmente hice en vinagre y azúcar. Son estos agridulces. No son en vinagre, pepinos en vinagre. Son agridulces. Los podés comprar. Lo que voy a hacer con la salsita es, vamos a picar. ¡Uepa! ¡Doble! ¡Tuki tiki! ¡Qué calidad! ¡Ginóbili! Vamos a picar un poquito de cebolla y un poquitito de pimiento. ¿Qué puede ser? Vamos a poner un poquito... Ah, este. El colorado. ¿Les parece? Vamos a hacer nuestra brunoise entonces de pimiento. Vamos a hacer una brunoise con un poquitito de cebolla. ¡Ahí! Muy bien. Entonces, vamos a cortarlos una julianita, ¿sí? Estos que tienen que perfumar. Vamos a colocar pepinillos. Vamos a colocar también el morrón colorado y la cebollita. Un poquito de miel. Unas gotitas de jugo de limón. Un poquitito de mostaza. Esta es Dijon, pero si no, puedes usarla tipo americana sin ningún problema, que le queda muy bien. Un poco de miel. Mayonesa. Realmente está muy, pero muy, muy, muy rica. Esta va a ser la salsa. Vamos a ordenar, porque ya pasó el tiempo, tengo el cochinillo y la tortilla listas. Así que se las quiero mostrar, lo vamos a degustar, lo vamos a presentar. Tortillita de papa. Está impecable. Vamos a ponerla aquí. Ahí está. Muy bien. Y el cochinillo, lo que quema. Este es el cochinillo. Ni, 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 ni. Vamos a ponerlo sobre la tabla. Está crocante. Ahí. Vamos a correr esto. Si no nos quemamos. Ahí está. Cochinillo. Se deshace directamente. Jamoncito. Este, cuando lo hacen, sale del horno. Bueno, si lo quieren comer caliente, es el momento. Después, si no, el cuero se empieza a qué? A Ablandar. Tortilla de papa. Cochinillo y tortilla de papa son los platos que hoy, entonces vamos a disfrutar. Amigos, yo me quedo comiendo mi cochinillo con la tortilla de papa, pero no se vayan de ahí, porque en el próximo bloque vamos a hacer la famosa tortilla de manzana caramelizada al rumbo. No te la pierdas, eh. No te la pierdas, eh.